¡Suscríbete al canal! ¿Están seguros que esto es chistoso? Decidí volver al colegio. No alcancé a estar una semana en clases cuando comenzó la cuarentena y también mi martirio escolar. Vamos a revisar la unidad 107, página 342 abajo, ejercicio 2000 del libro nuevo. Si en la sala era difícil concentrarse, en la casa es imposible. Todo lo externo me parecía más interesante, atractivo y fácil. Juan Carlos, estás puro perdiendo el tiempo. Vamos a tener que hablar con tu apoderado. Yo soy mi apoderado. Ya tienes una enorme cantidad de tareas sin hacer. Efectivamente. Las tareas sin hacer se golpaban en mi pantalla y solo conseguían abrumarme. Si sigues así, vas a perder el año. Vas a perder el año hasta que reaccioné. ¡No! ¿Qué? Este puede ser un año distinto y difícil, pero no un año perdido. ¿En serio? En estos días de guardar, he aprendido a cocinar. ¡Qué bien fue! A tocar la guitarra. ¡Chica rica! He hablado horas con mi querida mamá. ¡Es mi vida, mamá! ¡Mi vida! Y hasta he visto películas en blanco y negro. Ese era sin duda un zombi espacial. Cosas que antes no podía hacer porque no tenía ni tiempo, ni espacio, ni concentración. Y que creí que ya no me interesaba. ¡Ah! ¡En cambio yo me paso el día persiguiendo alumnos indisciplinados como tú! Para solucionar mi problema escolar online, le pedí un consejo a Corchetis, la primera del curso. Al principio fue lo peor. Anotaba todo y preguntaba como loca por el chat, pero nadie me respondía. Más encima, mi hermano me molestaba y ocupaba el computador. Estaba desesperada. ¿Y qué hiciste? Descubrí que la casa no es el colegio y que no puedo exigirme ni exigir lo mismo que antes. A mí me encanta aprender, no hacer todas las tareas por obligación. ¡Qué interesante! Incluso tuve tiempo para escribir la segunda parte de Son Pololos. Se llama Ex Pololos. ¿Y qué hago yo? Un alumno no tan concentrado. Hazte un horario. Busca un espacio tranquilo, avanza a tu propio ritmo y asocia las tareas a cosas domésticas. Si vas más lento que el resto o no entiendes algo, explícaselo a los profes. Muchas gracias, Corchetis. Podoque, ¿quieres escuchar Ex Pololos? Más adelante. Debo irme a prender. Señor apoderado, quería contarles que su pupilo Juan Carlos Podoque ha manifestado un cambio ejemplar. ¡Qué alegría! Lo felicitaré y le daré unos días libres. ¡No seas fresco, payaso! Oh, está bien. Este es un año distinto y más difícil. Preocúpate de quienes la están pasando mal y ve cómo los puedes ayudar. Si tú la estás pasando mal, pide ayuda. No te exijas demasiado, ni tampoco te rindas tan fácil. Despierta, ya llegó la mañana. Salgamos a encontrar el sol.